Mi nombre es Jessica Salazar, actualmente tengo 30 años y voy a realizarme una manoplasia de aumento. Soy venezolana, pero ya tengo 7 años viviendo en Perú y justamente es una... a pesar de que en mi país es muy común realizarse ese tipo de intervenciones, creo que la doctora es lo más indicado para mí. Lo deseo más que todo para sentirme un poco más en confianza con mi cuerpo, buscar un poco más de armonía con el mismo y al mismo tiempo lucir los escotes que no he podido lucir en mucho tiempo. Bueno, realmente muchas personas están de acuerdo, otras que dicen que no, que para qué, pero creo que lo más importante es cómo te sientas contigo mismo y que si no estás haciéndole daño a otra persona, todo está bien, todo cuenta siempre y cuando tú te quieras y te sientas muy bien.